¿Cuál es la importancia de la prevención en las fuentes hídricas? Para las poblaciones. Ahí el intercambio de buenas prácticas es sumamente importante. El aporte del conocimiento internacional en un país como Costa Rica, que por un lado tiene los índices más altos de lluvia en el año, pero por otro tiene áreas específicas, por ejemplo, en la provincia de Guanacaste, en el noroeste, donde hay sequías muy severas, ahora cada vez más por el efecto del niño y el efecto del cambio climático. En ese sentido, el aporte que el IICA puede hacer a través del conocimiento técnico que aportan los demás países es muy, muy importante para mitigar los efectos en la población y poder tomar las medidas necesarias de adaptación al cambio climático.